Aquí estamos ready con mis amiguitos, mira mis amiguitos. Estamos ready, Tatín. 30 segundos, ya. Ángel Luis Madera en el pediátrico. Álex Carraquillo, su vecino, que está ahí mismo en las mismas camitas al ladito. Aida Osorio, le dicen Lulú, cumple 74 años. ¡Wow! En camada, está en camada, te encanta. Mándale un beso, mándale un beso. Dios te bendiga, mi amor. Puchi, Eche Barría, Carmen Cruz, Isabel Cruz, Johnny Roy. Saludos a mi sobrino Johan, que cumplió un añito. A su papá y a su hermano, Andrew. ¡Cambia, papá! Alejandro Javier, cumplió 10 añitos. Mañana martes, después... Ah, mañana martes, después de las 12. Paella gratis, allá en el Matatán Restaurant. Piedra, vayan para allá. Carmen Santiago, Ramón Martínez, que cumple... Ah, Ramón Martínez, cumple 99 años. Míralo allí, míralo allí, donde me lo pusieron. 99, ahí está. Lo llevaron afuera un momentito, pero ya ahorita le da... Míralo ahí, míralo ahí. Ahí está. Míralo ahí, míralo ahí. Ahí está. Ahorita los saludos, Ale, que es loco con Ale. Doctora Gualesca Vélez, de su familia Collazo, familia Ema Clausel, del Coquí. Tainarelis Cabezudo. Se llama como el Cabezudo. Mira, Tati, vuelve a leer lo de la paella, ¿cómo es? Dime otra vez, ¿cómo es? Mañana martes, después de las 12, paella gratis. En el Matatán Restaurant. Mira, Adolfo, estoy metiendo los intercambios aquí. Mira, los saludos. Voy a una pausa, vengo ya. Tati, Tati, metiendo los intercambios aquí.